Ahora puedo hablar contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado Ahora puedo vivir contigo Hablar contigo y mi gran amor Contarte las cosas que vivís en ti Los kilómetros me enseñaron a vivir Y ahora te las quiero enseñar Yo a ti Todos decimos que solo debemos soñar Pero no es verdad Es mejor vivir lo real Y aunque los sueños te ayuden a creer Lo mejor es vivir la vida Si es que la crees Ahora puedo hablar contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado Ahora puedo vivir contigo Todos tenemos secretos en la vida No pasamos por ella sin que nos llegue Un momento a veces muy delicado Que guardas para ti Que guardas para ti Secreto Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo compartir contigo Ahora puedo soñar a tu lado Ahora puedo vivir contigo Ahora puedo vivir contigo Adiar a tu lado